La Mañana Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Va a venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! Virgencita Morena de Guadalupe Vengo a suplicarte lleno de fe Que haya siempre bondad en los corazones Y que en mi patria reine siempre la paz Que los hombres no tengan bajas pasiones Que nadie sienta nunca, nunca rencor Que le vemos al cielo las oraciones Para que aquí en la tierra ya solo amó Virgencita Morena de Guadalupe DIIIIIIIII